George y Charlotte asisten al funeral de su bisabuela. George y Charlotte, hijos de los príncipes de Gales, asistieron al funeral de estado de Isabel II en la abadia de Westminster. Los pequeños de 9 y 7 años llegaron en el coche que trasladó a Kate y a la reina consorte Camila. George vistió traje de día negro y su hermana Charlotte usó un vestido negro con sombrero y rindió homenaje a su bisabuela con un broche en forma de herradura.